El plan de hoy en Canal 10 Televisión es maravilloso porque nos hemos venido hasta el barrio de la Corujera en Santa Úrsula donde tiene lugar una romería maravillosa que lleva haciéndose desde hace ya 27 años lo que pasa que esta es la edición número 24 y bueno vamos a tocar el bucio Santi, buenos días, buenas tardes, buenas noches Buenas tardes, buenas tardes a todos ¿Cómo estás? Bien, bien, buenas tardes, vamos a ver si vamos animando a la gente Sabes que Canal 10 Televisión está donde están todas las tradiciones canarias nos vamos a todos los tenderetes, a los bailes de magos, a los eventos folclóricos pero fíjate, es la primera vez que yo vengo a la romería de la Corujera Pues la romería de la Corujera, bueno, estamos aquí que el punto de salida, esta es la fachada baja del colegio de la Corujera fue una iniciativa que partió del propio colegio y nada, ya son 27 años como bien dijiste y la verdad que es una romería para el barrio, acabamos en la plaza, la inició el colegio pero claro, como la gente se iba animando, se iba animando ya el colegio era un poco la responsabilidad, demasiada responsabilidad para organizar un evento que oye, como pueden ver, pues es multitudinario y la gente del barrio le gusta mucho y participa enormemente Bueno, una de las cosas que nos llaman la atención, ha ido cada vez increciendo lo que es la romería de la Corujera no tenemos, por ejemplo, bueyes ni animales, todo tracción mecánica Sí, efectivamente, hubo algún año en lo que participó alguna yunta y demás pero sí es verdad que al final, pues esto es un barrio también de agricultores quien no tiene un motocultor en su casa Una piba Exacto, una piba, un motocultor, sí y bueno, pues las normas de seguridad también, hay cuestiones de los animales que a veces son un poco complejas pero esto, pues hemos conseguido asegurarlos con el tiempo y demás y ya es una tradición, ya todos los carros que vienen a la crujera, pues son las pibas y bueno, ya los verán pasar, ya los verán desfilar Maravilloso, maravilloso Mira, y además la decoración es espectacular, ¿eh? Sí, se los curran entre ellos, ahora los propios carreteros van a echar un vistazo porque hay un pequeño detalle para la mejor carreta Ah, sí, premio Ellos mismos lo deciden y hay un pequeño detallito que siempre tenemos ese obsequio para que también se curran un poquito y le pongan más entusiasmo si cabe Bueno, ¿cuál es el discurrir? Porque empezamos a las 5 de la tarde esto acaba ahí a las 10, 11 de la noche en la plaza con verbena, actuaciones Exacto, en la plaza sí, el recorrido es bastante, es cortito la verdad que llegamos hasta la plaza del barrio, hasta la plaza grande Hombre, pero es en subida, ¿eh? Sí, bueno, no, llaneando, es este trocito, arranca en subida, eso sí es verdad pero nada, yo creo que no llega un kilómetro llegamos a la plaza y después allí pues todos tienen su posición la gente sigue comiendo, bebiendo y comienza el baile pues de tarde, noche si es verdad que ya a las 11 y media, a las 12, cortamos porque claro, desde las 5 de la tarde también pues es el evento que siempre lo hemos consolidado así y así lo seguimos manteniendo Mira, y siempre se hace un viernes por la tarde, siempre lo más cercano al Día de Canarias Sí, esta romería siempre se celebra el último viernes de mayo antes del Día de Canarias Esta vez no pudo ser por el tema de las elecciones Por el tema de las elecciones, es verdad, cada vez que surgen elecciones cada cuatro años pues se pasa al viernes siguiente y nada, siempre ha sido un viernes por la tarde, es verdad que todas las familias de aquí dicen contra alguna gente que viene de fuera dice contra, ¿por qué no lo hacen un fin de semana que viniera más gente y demás? y a los que son de aquí del barrio se piden el día de asuntos propios o de lo que sea para poder disfrutarla y bueno, la hemos mantenido así y así seguiremos en principio Pero es maravilloso que sea familiar, ¿eh? Sí, sí, es muy familiar y te digo una cosa, yo no sé los cálculos en temas de vino y papas y carne por persona pero yo te digo que aquí hay muchos kilos de comida para la gente que hay porque la verdad que nos gusta romper a todos, que vengan y que disfruten Y además el producto de aquí de Santa Úrsula, de esta zona que es maravilloso La verdad que sí, tenemos Santa Úrsula conocida cada vez más por sus caldos, por sus tintos, sus vinos tintos también hay zonas de papa bonita, de siembra y la verdad que nada, la gente muy... de la casa aquí son productos de la casa, de kilómetro cero, cultivados aquí y para disfrutarlos Pues disfruta usted, muchísimas gracias Iniciamos el programa, este reportaje de la romería de La Corujera, tocando el bucio y ahora lo tocamos otra vez, para terminar esta entrevista Así vamos llamando a la gente Venga, dale No puedo, no puedo, no puedo, no puedo vivir Y enséñame tú el camino Mira Luna, con tu rayo Y enséñame tú el camino Buenas tardes y buenas noches dentro de un rato Sí, dentro de un rato ya es buena tarde Mira, lo de la GoPro arriba me encanta, ¿eh? No, la suelo llevar porque digamos que he tenido problemas con otro vendedor que vende vasos y tuve que denunciarlo por amenazas de muerte en muchas romerías Pero que me estás contando, yo pensaba que estabas grabando eso Y presenté la filmación, me la aceptó el juez Y le pusieron un nombre O sea que ahora todo lo estás grabando No, ahora mismo no, cuando tengo problemas la anciana Lo tengo más claro que el agua Si todo va bien, todo va bien Bueno, tú vende los famosos vasos, ¿no? Sí, bueno, yo tengo mi estilo de hacerlo Pues soy artesano muñequero Aparte de hacer animales tradicionales tamaño real Incluso he hecho Le hice un burro hace un año y pico a la Casa de los Balcones ¿Así a la Casa de los Balcones le brotaba? Estaba restaurando un molino y quería un burro ¿Qué pasa? Que si pone un burro de verde allí El mantenimiento donde la gente paga una trapa Estará oliendo mal El mío le vino el día porque se quedó encantado él Y yo me quedé encantado para el sitio que se lo hizo Mira, ¿sabes cuántos vasos de esto tengo yo en mi casa De todos estos años de romería? Tendré unos 10 o 15 Yo te puedo hablar de un señor que es amigo mío Y aparte de cliente Que tiene una carnicería, Miguel Y Miguel tiene en la casa 30 vasos ¿Qué pasa? Se acuerda de los calzoncillos, del chaleco De la ropa pago Pero del vaso siempre lo deja atrás Mira, esta recreación es increíble Sí, digamos que Vista desde lejos parece de verdad Sí, ya la cabra está acostumbrada y yo también Como digo yo, a mí me han dicho de todo con la cabra ¿Qué te han dicho? No, mejor no decir Pero tú te ríes ya No, realmente reírme no Es decir, ya la cabra está acostumbrada y yo también Y hago más cosas Un cochino Hago burro Hago un conejo que es una bota de vino ¿No? ¿Eh? Esto lo presenté hace unos 10 años en la feria de vino al aire Y la verdad que he vendido Es caro porque el material ya no lo consigo Ya no voy a hacer Me quedan dos en casa y tengo un cliente pendiente que me llama y tal Pero no lo voy a hacer más porque ni consigo la tela esta Ni consigo el pitorro de baquelita El primer plástico que se inventó Y ya no lo consigo Si no tengo que mandarlo a pedir a península Gasto de envío y todo el rollo Estaría más caro todavía Juan Selmo, gracias por atendernos Y nada, seguirnos Veremos en los reales el domingo Nos veremos en la Orotava Espero, espero estar Igual que siempre Llevo años también En toda la Roma Ya no me falta ninguna Me faltaba una que coincidía con una en el sur La de la Victoria Pero el año pasado tenía la... La Victoria es en agosto Al igual que la de San Roque en Garachico También en agosto Sí, también, también que he ido Ya no me falta ninguna Pues señor, nos vemos Hay que estar, hay que estar Oye, gracias a ustedes, vale Inés, pasa algo Si digo que tú, por ejemplo Eres la tipa más guapa De la romería De Santa Úrsula Y del Norte Pasaría algo, ¿no? Eso lo dice porque me conoce Y yo creo Porque no Miren qué caretazo Bueno, Inés Vamos a ver Tú eres organización ¿Qué eres tú? A ver, mira Yo Se supone que soy organización ¿Cómo que se supone? No, lo soy, lo soy Este año pues No se iba a hacer la romería Entonces un grupito nos unimos Y dijimos Venga, vamos a retomarlo Porque ya era hora De no perder estas tradiciones La verdad Yo le estaba diciendo antes a Santi A ver, son 24 años Que se lleva haciendo Pero realmente empezó hace 27 Lo que pasa que hubo un parón Por el tema del COVID Exacto, exacto Hubo un parón por el tema del COVID Se empezó Lo empezó haciendo el colegio Sí Luego lo cogió la asociación de vecinos Y ahora pues Después de la pandemia Lo retomamos Y menos mal Sí, porque si no Estas cosas no se pueden perder Pero ves Esto es una romería La romería es bonita No es multitudinaria Es familiar Pero yo creo que la gente Tiene un montón de ganas Ya de hacerla Es una romería Que es como Como yo siempre digo Es como nuestra Aquí la gente del barrio Nos reunimos Traían amigos de fuera Mucha gente viene de fuera A veces a verla un poco Y eso A ver cómo sale este año Mira, otra de las cosas Que nos llama la atención Es eso Las pibas por ejemplo Y las carretas No tenemos yuntas aquí No Nos dieron la opción Como de que este año El ayuntamiento se encargaba Como de traer las típicas vacas Pero nos negamos un poco Por el tema de los animales No sé Yo soy una persona Un poco animalista Y no creo que sea No me parece bonito Nunca se ha hecho Y para qué hacerlo Este año aquí Inés Me ha parecido una idea formidable Todas tus ideas son buenas Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Mira entonces Casi un kilómetro de recorrido Hasta llegar a la plaza Y luego Tenderete Y luego Tenderete Y luego Ayer Verbena Que la verdad No recuerdo muy bien El nombre del grupo Porque se encargó un poco También la organización Que contratamos Y a ver qué tal Espero que bien ¿Vas a estar en Verbena? Yo estaría claro Ah, entonces yo voy también Claro que sí Todo el mundo Todo el mundo está invitado Buenos días ¿Cómo estamos? Ahí vamos Bueno, buenos días No, buenos días Buenas tardes Y dentro de una noche Buenas noches ¿Cómo está? Ahí vamos A ver si ya se terminó el vino Y... Ya se terminó el vino Pero si acaban de empezar Muere gente Muere gente Todo ahí ¿En serio? Porque hay mucha gente Que muere Mira, ¿quiénes van detrás? Oh, la carrocería Esos son La carrocería de Alcardes Te veo concentradísimo Ahí en carretera Esta es la carrocería de Alcardes ¿Dónde está? Está por detrás Está por detrás Verdad Muchachas Me lo pregunto Están volando Que se esperen Ay, ¿cómo están? Pero claro Va el segundo El tercero El cuarto Y vamos todos corriendo detrás Bueno, tampoco es mucho No, no Solo somos once este año Pero bueno Muy bien Muy bien Y que hayan vuelto otra vez Con la romería De aquí de La Corujera Sí, sí, sí Hacía faltita Teníamos ganas Ganas de fiesta Tenderete Y sano además Sí, sí Este año yo El último El año que estoy fuera He estado siempre dentro Sí Metida Sí Estuvimos doce años Y este año Ya estoy un poquito Estoy disfrutando De la romería De mi barrio Como tiene que ser Sí Como tiene que ser Ahora la juventud Que se mete a la juventud Que La juventud Y también de forma sana Respetuosa Y con buen rollo Son muy buenos Aquí la verdad Que nunca hemos tenido Problemas con ellos Ese que está tocando El bucio Ese debe ser Santi Ese Santi Sí, sí, sí Sí Disfrútenlo ustedes también Cuídense Que los piden Y no se olviden De comer y beber Su pasito de vino Ahí vamos Que ponemos lo mejor En nuestras carretas En Santa Úrsula Aquí en la zona La Corujera Que me vas a contar De vino Aquí Y ponemos lo mejor Que es de cada casa Las cinco Bueno pues ahora Cuando quieran Ahí lo tenemos Usted ahora mismo Es concejal en funciones Hay que decir Concejal en funciones De fiesta Cultura y fiesta Sí señor Y qué bueno Que por fin haya vuelto La Romería de la Corujera Después de un par de años De inactividad Después de tres años De parón Como en el tema De la pandemia Pues ha vuelto A resurgir De la mejor manera posible No podía ser menos Pero mira Yo no sabía Que también estabas Director en el grupo Yo llevo varios grupos ¿Cuál? Sí, Agoidán El Chorro Y Tamarayadre Ah, pues mira Vamos a echarnos Una piecita ahí Vamos a ver Mira, el alcalde ¿Dónde está? Tiene que estar a punto De llegar Tiene que ir incluso En la número uno Que no empiece nada Hasta que él no me salude Vamos a colocarnos primero Y después arrancamos De todo lo del mundo La difícil es saber Que esto no sea justo Que en realidad de la mujer Si sabe que la quiere De quien se arriba se va En barrio con de tenés Siempre la llevas de gran Caracol, caracol, caracol Caracol, caracol, caracol ¿Eso cómo va? ¿A pilas o...? Eso, a batería Todo eléctrico ¿Ves? Hay para no contaminar ¿Esa la tenías guardada En el garaje o qué? Eso tiene más años Que tú y yo juntos No, más años que yo Imposible Y que yo juntos ¿En serio? En serio ¿De qué año es? No sé Pero tiene mucho Yo era mi tatarabuelo Tiene años Y eso camina Que no veas, ¿no? Sí, hay que agarrarse Joder Mira que llevas ahí detrás ¿Y quiénes van? Aquí todas las familias Amigos Y aquí carne Y a comer Para disfrutar el día Esto es familia numerosa, ¿no? Numerosa, numerosa Vamos a verlo Cuídate Buenas tardes Me decía ahí El compadre Que eran familia numerosa Sí, sí, sí ¿Cuántos vienen? Son veinte De aquí de la zona De aquí de la zona, claro Sí, de Santa Úrsula Bueno, de Santa Úrsula Y concretamente de La Corujera De La Corujera, sí De la misma plaza De la misma plaza De La Corujera Bueno, que en la plaza Es donde termina todo Donde termina todo Donde está la iglesia Sí, señor Con grupos folclóricos Verbena, tendereta Y de todo ahí De todo En esta romería No puede faltar de nada Mira, se están riendo de ti ¿Qué vamos a hacer? Tenemos unas cuñadas Tenemos unas cuñadas Pero mira El que es original De La Corujera Es El Asador Este hombre ¿Cómo se llama? El Asador Pedro Castilla Pedro, te estás fumando Un cohiba Yo soy más de Montecristo Cohiba es un poquito fuerte ¿Tú crees? Por lo menos Y Julieta también Hombre, es un bondad ¿Pero ese qué? ¿Un siglo III? Sí, señor ¿En serio? ¿Ves que yo soy? El traído de Cuba regalado Ah, amigo Como tiene que ser Pero hay que tener cuidado Lo que se trae de allá También te digo Sí, sí También, también Bueno, ¿cómo van a acabar la noche? Bueno, no sabemos Todavía no hemos empezado Pues la vamos a acabar tarde Y perjudicados Pero bien Bueno, luego nos buscan Para que cenen con nosotros Más tarde lo buscamos Oye, para hacerlo genial Venga Cuídense Hasta luego Esta es la isa canaria Divertida al barramero Esta es la isa canaria Divertida al barramero Stop, stop Stop, stop Hola, buena ¿Cómo estamos? Buena, muy bien Te veo alegre y contento Porque si no estuvieras alegre y contento Esto, vamos Saldría una mierda Claro La verdad que sí Una romería para un canario Tiene que ser felicidad y alegría Pero una pregunta ¿Por qué está todo el mundo enchufado ahí detrás? Mira, porque tenemos aquí lo que es el material El vino tinto y el mojito Y la verdad que Se pegan como moscas Claro que está todo el mundo ahí En vez de ayudar Está todo el mundo pegado ahí Están pendientes nada más A comer y a beber Bueno, de eso se trata Hay un día de eso De comida y de bebida Yo quiero probar el vino tinto Venga Este es un vasito ¿Tienes ahí? Dame un vasito de vino Al lado ya Pero mira Esto está equipadísimo, ¿no? Está equipado Tenemos de todo ¿De todo en qué sentido? De todo De todo Lo que te haga falta Para un día de romería Lo tenemos nosotros Mira Son todos en un vaso Somos los pioneros Empezó la romería con nosotros Con tres añitos ¿En serio? Y la verdad que seguimos aquí Que dure muchos años ¿Se acuerdan de cuando era chico? Sí, bueno Con tres años no nos acordamos de mucho Pero sí Sabemos perfectamente Que fuimos los primeros Los primeros Sí Mira, yo lo he recordado antes Con Santi El amigo del concejal Vale Esta empezó hace 27 años Lo que pasa es que son 24 ediciones Por el tema del COVID Exactamente Empezamos La primera edición La hicimos con tres años Nosotros en el colegio Y empezamos con tres años Sí Con los carritos Mira Y qué bueno Sí Matábamos cabras Matábamos cabras Hacíamos carne de cabra Y de todo Sí Bueno La carne de cabra Para quien le guste Que es fuertita Para quien le guste A mí me gusta la carne de cabra Tenemos que seguir Tenemos que seguir Muchas gracias Gracias señor Que me mira Casi Tan alegre Para otra Y tan triste Para mí Ojos negros Prisioneros Gracias doña Carmen Y yo te estaba respondiendo Que yo soy una chica libre Yo no me caso Sandro Yo tampoco Echaba tanto de menos Esta pregunta Qué alegría verte Qué alegría Además me decías que tu casa A ver yo te conozco De hace montón de años Pero no sabía que tú vivías Ahí en la Casa Verde Justamente aquí Vamos a no enseñar mucho Pero sí Justamente aquí Muy cerquita Mira Tú eres de la Corujera 100% Porque yo te conozco a ti Siendo no de Santa Úrsula Sino siendo de la Corujera Y punto Yo te quiero Que tú bien lo sabes Que tú bien lo sabes Que tú tienes la culpa Tienes la culpa De todos mis males Mira los pelos Qué tal Buenas tardes Hola ¿Ustedes se conocen? No Ah pero son de la Corujera Y no se conocen No, no soy de la Corujera Yo vengo de la Victoria Ah, Victoriera ¿De qué parte la Victoria? Del centro Del centro mismo En agosto tenemos la romería ahí Sí, vamos a ver Si el trabajo me lo permite Podré estar Claro que sí Esa romería también está guapa Sí, está muy animada Pues mira Vallear es autóctona De aquí de Santa Úrsula Y más concretamente De aquí de la Corujera A dos calles más abajo Yo no soy vitoriera Pero como si lo fuera Ya soy más canaria que el gofio Porque vine con nueve años de Venezuela O sea que ya Soy canaria Pues yo vine con ocho años de Alemania O sea que imagínate Así que estamos todos por un par Pues me alegro Un besito Venga, hasta luego Pero mira Espérate un momento Enfoca ahí Nos hemos quedado nosotros solos Estamos solos Sandro Nos ponemos a hablar Que no nos para Hace mucho tiempo Hace mucho tiempo Porque no nos veíamos Pero Aitiara Lo que vamos a hacer Nos vamos para arriba Porque dice que hay verbena Sí, en la plaza de la Corujera Al finalizar Aguéntame un momento Venga, al finalizar ¿Y si no es que estás bueno? Súper bueno Al finalizar todo el recorrido Nos vemos en la plaza de la Corujera Con una verbena Entonces no te casas No me caso ¿Y por qué no nos casamos nosotros? Pues mira A lo mejor proponme lo que voy Y me lo pienso Me alegro verte Sandro ¿Cómo te va a ti todo? Disfrutando de la romería ¿Verdad? ¿Sabes qué? Le estaba diciendo a Santi Y al amigo Santi Antes Que esta es la primera vez Que vengo a la de la Corujera Y me encanta Porque están familiar Es una romería súper familiar Además Ya hace tiempo Que por tema de COVID Y demás Pues no se realizaba Y estamos súper contentos Era como una fecha puntera Para que ningún salta Unzulero Ni visitantes Pues se perdieran Acudir a la romería De la Corujera ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Cómo estamos? A ver, este fondo Ahora mismo Por eso te decía Le hacía yo señas a la cámara De ir un poquito más arriba Porque este fondo No es muy apropiado Para la romería Que nos hemos quedado detrás Se nos han adelantado todos La gente tiene ganas de romería Pero mira Hacía tres años Que no se hacía, ¿no? Sí, sí Desde el COVID Creo que la última Que se hizo fue en el año 2019 Y no se había podido Volver a repetir Bueno Pero y ahora sí Sí, bueno Es que la gente está con ganas Estamos con ganas Para los santaurzuleros Es un día puntero Como decía Mira, ¿y tu madre cómo está? Muy bien también Estamos todos hoy de romería La familia al completo Pero si sola loca Se escaqueó para allá Sí, sí Es que a ella no le gustan las cámaras Ya se lo deja toda la vida No, a Sandra no Lo que no le gusta es salir Las cámaras sí Exacto, exacto Salir, salir Cantar y eso tuyo nada, ¿no? No, Sandro Tú sabes que mi fuerte No es cantar El mío tampoco Te entrevisto Hablamos Pero cantar Va a ser que no Un besito Un besito Que sí, que yo te quiero Que tú que en la ciudad de la ciudad de la ciudad de los inmigrantes positivos, porque ya hay proyectos, hay dinero para poderlo llevar a cabo, o sea que lo que queda es trabajar y esperar a ver cómo queda configurado todo el resto de administraciones. Pero alcalde, usted es que lleva haciendo la tarea bien desde hace muchos años, esto no es nada nuevo, ¿no? Yo siempre he dicho que individualmente no puedes hacer nada, es decir, esto es un conjunto, un grupo, y por supuesto el ánimo que nos insuflan los ciudadanos es importantísimo para ellos. Y luego es prácticamente llegar y hacer los proyectos que la ciudadanía más cerca está. Siempre se quedan cosas que no se pueden hacer por las circunstancias, que están complicadas estos cuatro años, pero al final yo creo que han reconocido la labor que hemos hecho. Pero Juan, tienes un equipo ahí de gente guay, gente chachi, gente joven. Un equipo buenísimo, además gente de aquí, toda gente que cada cuatro años vamos renovando algunos puestos, no hemos prescindido de nadie, sino al contrario, hemos añadido gente que yo creo que está preparada y bueno, eso va a significar algo, o significa de hecho algo positivo para el municipio. Alcalde, y qué bueno, yo se lo estaba diciendo antes a Santi, yo no había venido nunca a esta romería y está muy bien la romería de La Corujera, a mí me está encantando. Cuatro años que se está llevando acá. Correcto. Veinticuatro años, y esto empezó que te lo habrán contado con los padres de los alumnos del colegio de La Corujera y los profesores. ¿Se para alcalde o para mí? Para dos. Un huevo para cada uno, alcalde. Y los profesores, y al final, bueno, se hizo ya muy familiar y al final la asociación de vecinos es la que la lleva a realizar. Veinticuatro años solo ha parado estos últimos cuatro años que no se ha podido llevar acá. Como ve, es una explosión del júbilo y de carnalidad total. Sí, señor. ¿Usted no es de La Corujera, no? Yo soy palmero, de los llanos arianes, pero llevo aquí cuarenta años. ¿Pero vive en La Corujera? Claro. ¡Ah! Desde el principio he vivido aquí y no me he ido de aquí. Pues he sido médico de aquí cuarenta años, hasta que entraba en la política. Hace veinte que entré en política, pero mientras tanto he sido médico de aquí. Los cuarenta años aquí. Agüita. Con lo cual, como puedes comprender, por el tiempo, pues han pasado nietos, padres, abuelos, todo. ¡Uvas tiene, pero no maduras! ¡Pero no maduras, pero no maduras, pero no maduras! ¡Uvas tiene en las patas del aire frío! ¡Ai, ay, 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 ay! ¡Ai, ay, 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 ay! ¡Buenas noches, laguneras! ¡Ya, ya, 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 ya! Para salir la tele y todo. Para salir la tele y todo.